La editorial UCR le recomienda la novela ¿Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? de la autora Larisa Ruh. Amelia, una venezolana ambiciosa, huye de su país para perseguir suertes en Europa. Atrapada en un extraño continente, conoce a Leo, un muchacho particular. Ella, ingenuamente, se casa con él sin saber que su familia esconde un gran secreto. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.